Compartimos con la teleaudiencia las imágenes del último fin de semana de Corsos aquí en la capital. Corsos aquí en la capital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salí con Mariana, era muy enana Salí con Adela, parecía mi abuela Salí con Zampara, no sabía nada Pero con Elena yo bebí todo el amor Elena no, Elena no Ya no te vas, ya no te vas, mi amor Elena no, Elena no Ya no te vas, ya no te vas, mi amor Zampara viene a su mayo Y el mundo de la fiesta se convierte en un margar Vivo Zampara Vivo Zampara Y hasta la avenida Y las manos arriba a todo el mundo Y como lo dice Y las pasiones correcidas Y las tribunas con las manos en el co Y un lado para el otro ¡Ey! 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 ¡Ey todo el mundo! ¡Más arriba! ¡Suscríbete al canal!